Hola amigos como no es novedad en este gobierno del saqueo, la verdad sale a la luz, sobre precios en fundas para cadáveres, en el hospital de los Eibos, así es amigos. Según informó el portal digital, lahistoria.es, el hospital de los Eibos habría adquirido fundas para cadáveres a prueba de derrames de fluidos, como piden los protocolos en esta emergencia sanitaria, a 148 dólares cada uno cuando el costo en el mercado fluctúa en 12 dólares. En total, se adquirieron 4 mil fundas por 594 mil dólares. Según registra el portal de compras públicas, en el hospital del norte de Guayaquil los Eibos, perteneciente a Lides, se habría adquirido fundas para cadáveres con 136 dólares de sobreprecio, la adjudicación inició el 13 de abril y finalizó el 20 del mismo mes. En la presunta ficha se observa que la descripción del proceso de adjudicación es por la adquisición de insumos de enfermería para abastecimiento en emergencia sanitaria COVID-9. Para embalar cuerpos de víctimas de COVID-19, el hospital de Lides no olvides de suscribirte para estar atento a las últimas noticias. Gracias.